Aquí está presente DJ Jame Duélale a quien me duela Aquí está presente sin temor a nada ni a nadie Ahora prepárate ¿Cómo te atreves a pararte frente a mí? Si lo que me causas es risa DJ Gabriel ¡Cállate, mamaduevo! ¡Prepárate, mamaduevo! ¡Prepárate! Porque a partir de este momento Tendrás la compañía de tu peor enemigo Escucha a la menorcita DJ Gabriel ¡Suscríbete al canal! Party, party, party legal Acepta tu castigo Acostúmbrate a tenerlo adentro Porque hoy no te lo saco Cállate medio cremulga Comienza la cuenta regresiva Para que te largues DJ Gabriel Porque yo no acostumbro a competir Con miserables pequeñeces Como tú ¡Claro! Lo peor para ustedes es la mediocre competencia Que no se cansa de insistir ¿Cómo te atreves a compararte conmigo parásito musical? Sabes muy bien Que tú al igual que tus caleteros hambrientos y muertos de hambre Lo que dan es lástima ¿Cómo te atreves a meterte conmigo llamándome como tú dices? Cuando tú lo único que eres es el propio loquito muerto de hambre Que te la pasas de club en club Pidiendo chance para sonar ¿O es que no te das cuenta que ni tu propio público ya te quiere? Sabes que nunca podrás conmigo ¿Desde cuándo un vendedor de atún sabe de miniteca? Destruyendo a la competencia Lastimando y dándole la llaga Duélale o le sarda Porque no me interesa nada Displaycito barato Lo que estás es haciendo el ridículo Por falta de espectáculo No deberías ni siquiera estar aquí Ya que no tienes ni nombre Y tampoco lo vas a hacer conmigo Porque quedarás aplastado como una cucaracha El disc jockey de la miniteca Junto con su personal Acaban de sufrir Fuertes y vergonzosos patatos Falta de espectáculo Lamentamos este incidente para la competencia Con sus restos Serán velados y sedentados Esta misma noche Yo no puedo olvidarla DJ J-Man Duélale a quien le duela Me asabora Mi abrazo Miiblio Guardar Quines Ese Mi Me asabora Mi Música Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al marranieve Que se metió a su entraña Y soñamos conmigo Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Y yo sé Y yo Yo no puedo olvidarla DJ Gabriel Abriete Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo